Bueno, aquí iniciamos un ambiente de otro video Hoy aquí en El Salvador del Mundo Este es el Boulevard Constitución Tenemos amigos ciclistas ¿Qué esperamos? El día domingo 9 de febrero del año 2020 Estamos justamente aquí en El Salvador del Mundo Estamos esperando que vengan los demás ciclistas Aquí se encuentra esta zona, aquí como pueden ver Bueno, acá hay que pasar ahí los demás ciclistas Vamos con un grupo hacia Nuevo Pistatlán En el día domingo 9 de febrero del año 2020 Ya este mes voy a ver si hago otro video a los avances de los nuevos edificios Y así mostrarles como se encuentran ya de avanzado Pero no con la GoPro, sino con la Samsung Que elenco No podemos alargar Estoy sin duda Y así Que la verdad La verdad No pude Y así Sí Ya está No podemos alargar Un poco Llegar Y así Que es bueno Bueno seguimos, aquí nos paramos en la carretera panamericana Aquí por la zona del trébol Bueno como les decía en los videos anteriores Que en Desierto Superman En los videos que fui a hacer a Allí a San Miguel Yo quería hacerlo más largo Andar en la ciudad pero Desgraciadamente Íbamos en una excursión Y no conocía bien la zona Entonces Quiero ver que sea para este mes Si no será el próximo De ir a Así por mis propios medios De ir por lo menos ahí al casco urbano Allí de San Miguel De la ciudad de San Miguel No prometo llevar la bicicleta Hacer los videos a que sea a pie Hacer los videos a pie allá en San Miguel Aunque se avanza más con la bicicleta O no sé si hay alguien a un lugar donde alquilen bicicletas O si algún suscriptor que está viendo es de San Miguel Me puede prestar o alquilar una bicicleta para hacer unos videos allá en el propio San Miguel Porque tengo planeado hacer unos 4 o 3 videos Porque no sé si los buses me llevarían a esta bicicleta ¿Dónde está la zona del trábol? Esto ya es antiguo Cucatlan La calle, el puerto, la libertad Vamos con el centro de El Salvador 503 Ahí les doy disculpas con los videos que hago Con la cámara Con las antes Porque me salen No vivo los videos Más que todo cuando ocupo el zoom Ahí es donde me parecía demasiado Y esta semana que pasó Quizás el cambio de clima o a saber Me dio como una fuerte gripe No pasé en cámara Es mentira Pero sí me dio demasiado fuerte Hasta la busca se había perdido Y aún no estoy viendo más o menos Más con esto de la De la De la De esta gripe que anda pegando La La En China La Por el coronavirus Aquí seguimos Si no paramos Peseamos hasta el centro comercial La Joya Esto es carretera del puerto de La Libertad En el día domingo 9 de febrero del año 2020 Aquí está el centro comercial Plaza Malta Cansado Pero aquí vamos Con todos los poderes como dicen Aquí en Nuevo Cuscatlán Aquí en Nuevo Cuscatlán Venimos cazados Sudando la gota gorda Aquí en Nuevo Cuscatlán Aquí en Nuevo Cuscatlán Aquí en Nuevo Cuscatlán Un taller o venta de bicicleta Este es Nuevo Cucatlán, en La Libertad, aquí es donde fue el alcalde Nayib Bukele, de lo que es ahora el presidente de El Salvador, somos conociendo El Salvador, 503, voy aquí mostrando lo que es Nuevo Cucatlán, a bordo de la bicicleta, algunos videos que los hacemos caminando, por ejemplo con la cámara, con la de mano, la de video, los vamos acá, caminando, este aquí se llama esta residencia de La Florida, bueno espero que te suscribas al canal, nos regales los likes, si el video te gusto dale me gusta, y este es Nuevo Cucatlán, aquí en San Salvador, perdón, en La Libertad, vamos a entrar a lo que es el casco urbano, aquí siempre con precaución, con una bajada bien combinada, pero ahí te escucho bien, el parque al 버�ido, ahora te escucho bien juanigo, no sé cualquier cosa, Vamos en bajada y vamos a una velocidad Pero si es nuevo, Pucatlan Y aquí siguen construyendo, destruyendo la madre naturaleza Los árboles Y esto que El Salvador tiene buena parte del país bien forestado Esto es nuevo Pucatlan Mostrándolo como se encuentra Aquí el ato todavía, como de poco hemos pasado una gripe Y así llegamos a lo que es el cascrupano o el pequeño Bueno, a los que no saben quién es el cascrupano El cascrupano le decimos aquí en El Salvador a lo que es la parte más céntrica Donde está la alcaldía, el parque, la iglesia Allá en el parque descansamos En el parque descansamos Marcos, en el parque démosle Bueno, este es aquí Este es nuevo Pucatlan Municipio de piel, turbano pequeño Pequeño pero bonito Y así no lo tiene a ayudar ahí De aquí a la iglesia Llega hacia el parque central Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Y así llegamos a los que se están los columpios. Estamos aquí en Nuevo Cucatrán, bueno y si gracias por ver este video, suscríbete al canal si el video te gustó, no olvides darle me gusta, somos Condición de El Salvador 503, hoy desde Nuevo Cucatrán. Como siempre digo, que será hasta el próximo video. Gracias.